Antes que empiece el video te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones Así sabrás cuando hay un video nuevo en el canal Muchas gracias Si quieres que te mande saludos déjamelo saber acá abajito en los comentarios Y con mucho gusto en el próximo video te mandaré un gran gran pero grandísimo saludo Recuerda tus saludos van a estar al final del video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes y visitantes de YouTube? Espero que estén muy 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 bien Hoy con un gran y nuevo video En esta ocasión tenemos un proceso de dibujo, de coloreado y sobre todo de materiales Ya que para mí es como volver a aprender a dibujar A aprender cómo poder hacer o cómo poder colorear con estos colores Realmente cuando uno se enfrenta y sobre todo uno empieza a achicar en la calidad del color, del pigmento, de la saturación, de la vividez, de lo cremosito, de lo blando que está la mina Ya sea que se te rompa la punta o ya sea que esté dura Y por más que quieras colorear o dar efectos, pues no más no, o sea no más no, no quiera pintar Es un proceso de aprendizaje muy 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 chido y muy divertido ¿Por qué? Porque no sabemos realmente cómo vaya a funcionar el material Ustedes saben que cuando tenemos los colores, por ejemplo los ya conocidos, ¿no? Faber Caster clásicos, ¿vale? O los Norma, o los Crayola, los Prismacolor Pues ya sabemos cómo es su calidad, ¿no? Ya sabemos que podemos pintar así, que podemos dar degrados acá Que podemos dar algunos efectos por acá Que podemos ponerle blancos, que podemos ponerles a lo mejor un color Poner color carne, si lo tenemos ahí a la mano el color Y cuando te enfrentas a un material que sabes que es de muy buena calidad como son Faber Caster Ese es el punto divertido Y también, vamos a ser honestos, también a mí me pasa Y a muchos nos pasan, muchachos Recuerden que esto es normal, este es un proceso de desarrollo De error y prueba Que cuando dices, wow, son colores acuareliables Y luego, ¿cómo se usan? ¿Cómo poder combinarlos? ¿Cómo poder ponerles agua para poder generar aquel efecto de degradado? En esta ocasión tenemos a Mavis De Hotel Transylvania Que la verdad, la animación, la 1 y la 2 fue estupenda Me encantó muchísimo Y el personaje de Mavis es increíble Yo les quiero dar un tip Claro, esto es a mi humilde opinión Es que ustedes vean películas de este estilo Obviamente si te gusta la animación estilo Toon como esta Que para poder colorear y sacar sombras O sacar volúmenes Con esto lo puedes lograr muy, 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 muy padre Además tu experiencia de coloreo Tu experiencia de poder realizar el personaje Que tú siempre has querido hacer De una manera de equipo Entre cerebro y mano Para poder tener esa conexión Y ese detalle Esa delicadeza Al momento de nosotros Estar coloreando Esto involucra muchísimo Tu pulso Involucra muchísimo La presión Esto involucra también muchísimo Hasta la forma de cómo poder agarrar el color Y así dar pequeñas sombras O toques O detalles Incluso hasta pequeñas líneas O puntitos Que pueda llegar a tener el dibujo Tú lo podrás hacer Sin problema alguno Porque no solamente estamos viendo un dibujo plano No estamos viendo un dibujo que se mueve No estamos viendo un dibujo que tiene colores Sino estamos viendo un dibujo que tiene forma Que tiene volumen Que tiene luz Que tiene sombra Y que tiene textura Realmente el poder manejar estos elementos Y más si lo tenemos a la mano como películas De este estilo de animación 3D Donde nosotros podemos aprender A cómo poder dar esos pequeños elementos Que a lo mejor en su momento decimos Bueno, se ven muy padres Pero yo podré ser capaz de hacerlo Y es ahí donde nosotros Y es ahí donde también Tenemos que poner mucha énfasis De que realmente podemos hacerlo realidad Y es como todos Como todos Como todos Muchachos Toda esa prueba de error Y créanme que cuando ustedes comiencen a hacer A lo mejor no No este tipo de animación 3D ¿Verdad? A lo mejor les gusta de videojuegos Cualquiera de estos estilos de dibujo Cualquiera de estos estilos de De formas De colores De texturas Todo ello es un material Imprescindible Para poder realizar Este tipo de ejercicios Realmente se los recomiendo muchísimo Recuerden Es de prueba a error Solamente no hay que quitar El dedo Del color Y del cuaderno Obviamente Y seguir Y seguir Y seguir Hasta poder lograr Lo que nosotros estamos buscando Y para esta Mavis Yo lo único que realicé Fue que Agarré el tono carne Coloreé como Coloreé de una forma muy plana Muy sencilla Dando un poquito de fuerza Hacia el papel Una vez que yo Puse la capa base Agarré mi waterbrush Y empecé a darle De forma circular Y de rayado En todo lo que es La cara Para ir diluyendo El pigmento Una vez que pasó esto Dejé secar Y es ahí donde yo me enfrento Y donde Les comento Y les hago mucho énfasis Donde yo estoy aprendiendo A utilizar el material Este material Que si tenía conocimiento Pero no No a tal grado De realizar una ilustración O realizar un dibujo Dije Wow Si estos son colores Acuareleables Pues también funcionan Como colores normales Por ello son Lápices de colores Acuarelables Entonces ¿Por qué no aplicarlo De esta manera? Hago una capa base Sencilla Colorear El dibujo Como si fuera Un lápiz de color Normal Y es así Como realicé El dibujo Y créanme Que yo tenía El mito De que por ser Colores acuareleables No se podía hacer Este tipo de efecto De detalle Como lo que es Técnica de transición Yo decía Bueno Al ser colores Acuareleables Pues no creo Que se puedan Mezclar bien No creo que se puedan Dar Los tonos Que yo estoy buscando Y también pensaba A lo mejor Va a estar muy rígido A pesar de que Lo sentía muy suave No creo que se puedan Ver combinado Muy bien Y ahora sorpresa La realmente Me dejó impactado Se sienten muy cremositos Se sienten muy suavecitos Se pueden combinar Muy 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 bien Y el plus es que Obviamente tienes Lápices acuarelables Pero además Tienes colores Y eso es Muy 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 Padre Eso realmente Me llamó muchísimo 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 La atención Y eso realmente Fue lo que realicé En el fondo Muchachos Yo en el fondo Apliqué Pura acuarela Lápiz de acuarela Morado Y dije Le voy a dar unas pinceladas Así como si fuera Un papel desgastado Como si tuviera Una textura desgastada Así como Más o menos Vintage Mi niño interior Salió Cuando coloreamos Así Sin preocupación Alguna De detalle Así quise hacer Este fondo Y el plus Que le dio Mucha Vista Es que le agregué Unas líneas Con los mismos colores Acuarela Unas líneas Azules Un rayado Como asemejando Ya ven que Que el personaje De Mavis Disculpenme Ustedes Princesas No sé Cómo se llaman La vestimenta Que tiene En sus piernas Mavis Si es Maya Si es Legends No lo sé Voy a decir Que son Mayas Si no Corríganme En los comentarios Por favor Quise darle Ese Ese detalle De rayas También En el fondo Y como fue Un coloreo También así Sin preocupaciones Sin detalle Pero si teniendo Una estructura De que Tenía que Cubrir Todo el Rayado O el parámetro Que yo fijé Para poder Hacerlo Adecuadamente Y ese fue El resultado Realmente Me encantó Muchísimo Experimenté Muchísimo Con estos colores Realmente Realmente Te pueden Dar Mucha Textura Te pueden Dar Una calidad De coloreo De pigmento De saturación Muy Muy chida Muy Increíble Ya estoy Trabajando En la reseña De estos colores Muy pronto Voy a subirlo Al canal De momento Voy a subir El siguiente Video Que es Coloreando Con los lápices De colores Verol Y en este Video También Díganme Su voto Que colores Les gustaría Que ocupara En la siguiente Ilustración Y también Voten Por el dibujo Por el personaje Que quisiera Que dibujara Para el próximo Video Ah Y se me olvidaba También aprovechando Antes de irme Cuando salen Ustedes De vacaciones Para ir programando Los videos E ir haciendo Ya Algunos En vivos Y poder así Platicar Con todos Ustedes Ustedes Son mi Inspiración De verdad Muchísimas Muchísimas Gracias Y bueno No paro De hablar Así que Los dejo Con el resto Del video Muchísimas Gracias Voten Por su Personaje Favorito Por sus Colores Favoritos Y nos Tras Viendo Un próximo Video Tutorial Video Rápido O Video Unboxing Cuídense Mucho Bye S Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A Western Geek, a Aldo Arroyo Lara, a Erika Kawai, a Griselda Martínez, a Juan Pedro Sánchez Cardona, a Vale C, a Speed Force 159, a Alejandro Vásquez, hasta la Argentina, a Jacoban KJHG, a Álvaro Pérez Porro Abella, a Luis Cuya, a El Hit, a Pio Kulkantú, a Asis Naomi, a Kande BTS Army, a Oscar Carreño, a MisterPato72, ¿qué onda güey? A Jensi Bit, a Diel7W7, a Elizabeth MF, a Ronald Eli González Torres, a Camila Mena, a Daniela Escobar, a Ray Mirux, a Víctor Manuel Mendoza Femayor, a Kasu, a Son Goku, a Raúl Draw Time, a Gerson Mag007, a Juan Pichor Forever, a Ana Hernández, a Rich MC, a Eric De La Rosa, a Amancio González, a Adriana Magali González, a Yaraní Ibarra Velázquez, a Gadiel Barajas, a Valeria Alatorre, a Legius Leis, a Román Díaz, a Gala Rincón, a Almendra666, a Momo Ginamori, a Ginga Victory Ultralife, a Pau Chan Vásquez, a Agustín, a MiriRC, a Criste Cortés, a Diego Silva Ibáñez, a iRockGamer, a Ricardo Franca, de Hasta Brasil, a Luisa Echavarría, a Carmen Garduño, a Annalise Carol Espinosa Soto, a Rubín Morales Palma, a LucasGamer73829Martinez, a Jessica Si, a Noé Rojas, a Fernando Yashchuk, a Dibujos con Eric, a Paulina Renata Pérez, a Juan Agustín, a Jessica Velázquez, a Somos los Gatos Más Hermosos de YouTube, a Diana Juárez, a María Luis Albizu, a Quique Campos Ramírez, a Arturo Gamer, a Te Dibujo Manga y Más, a Mariela Cárdenas, a Omar Ramírez Zúñiga, a Eduardo Mendoza, a Paola Castro TKD, a Seiya Pegaso, a Max Niño, a Ernilio Corrales, a Ricardo Ruiz, a Kasune Tzou, a Cristina Ramírez, a Alex Castillo, a Hasta República Dominicana, a Miko Martínez, a Flower Pink, a Corea Sarang, a Andrea Berrocal, a Sofía Alejandra Dibuja, a Luna de Atena, a Britt Suárez, a Pandriart27, a Diego Arias, a Sofía Cuellar, a Santiago Dávila, a Alejandro Pérez Maldonado, a Eli, a Ana Brugat Mangas, a Laura Montenegro, a Rigo Guerrero, a Sofía Maidana, a Linita Sierra y a Dibuja con Eliu. Si quieres que te mande saludos, déjamelo saber acá abajito en los comentarios. Y con mucho gusto, en el próximo video, te mandaré un gran, gran, pero grandísimo saludo.